Por ti me casé Y cuando me vi, y cuando me vi En el pueblo jova lleno de alegría Yo pensaba que la noche al sereno dormiría Al sereno dormiría Pero no fue así, mello Entonces que sigue el vacilón Y el patrón Rubén Peral El mar y el frío Por ti me casé, tan lejos de aquí Por ti me casé, tan lejos de aquí En aquella playa, la playa de Ori En aquella playa, en la playa de Ori ¡Vámonos! ¡El artista! ¡Inquieto! ¡Se metió! ¿Quién, quién, 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 quién? ¡Jonathan Gisela! ¡Oyense, cachito! ¡Leo Peralta! ¡El padre! ¡Bárbaro! ¡Y cuando me vi, bailó en esa playa! Y cuando me vi, bailó en esa playa Solito lloré, solito pensaba Solito lloré, solito pensaba ¡Hermoso! ¡Sí! ¡El licenciado Autorres! ¡Los antíticos! ¡Los lectoristas píticos! ¡Tantíos! ¡Mamí! Y ahora viene sonando ¿Tú bien? ¡Tú divino, mami! ¡Para! Y cuando me vi en el pueblo jova Y cuando me vi en el pueblo jova Todas las mujeres gozaban de gloria Todas las mujeres gozaban de gloria ¡Tú bien! ¡Crucita! ¡Crucita! ¡ swoch! ¡Crucita! Pero papi lo más esfuerzo Atendiendo esfuerzo Recocau Lo dice Rubén en el pujador Lo dice Rubén en el pujador Él vive diciendo, si me da, te doy Él vive diciendo, si me da, te doy Y nos vemos Vamos 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 Pero por coleccionista, típico Ah, pero Sigue bueno Leo Peralta El Padrino Escucha eso, Wilson Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias por los aplausos!